Bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en la última actividad del año, el último webinar del año. Soy la doctora Tinari María de Lé, vicepresidenta de la Sociedad Argentina del Distrito Córdoba. La actividad de hoy está organizada por la Sociedad Argentina de Cardiología del Distrito Córdoba y la Sociedad Argentina de Nefrología de Córdoba. Es una actividad en conjunto donde tendremos a disertantes de lujo. Nos acompañan el doctor Rafael Maldonado, la doctora Blanca Lozada y como disertantes la doctora Mirta Díez y el doctor José Luis Borrits. Auspician este evento la industria que es el laboratorio AstraZeneca donde lo vamos a agradecer por su colaboración. El tema del día de hoy es Cardioreno Protección con SGLT2. Realidad o desafío. Bienvenidos a todos, doctor Maldonado, le doy la palabra. Bueno, el doctor Maldonado es el presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología de Córdoba. Es jefe de servicio de nefrología y trasplante. Y bueno, doctor, le doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias Belén. Bueno, antes que nada, agradecer la presencia de dos grandes speakers que tenemos para esta tarde en este último evento. La idea siempre fue resaltar el evento Cardioreno que pretende empoderar el riñón junto al corazón como dos órganos fundamentales a la hora de enfrentar los desafíos actuales de supervivencia y de morbo y mortalidad de varias enfermedades prevalentes que tenemos hoy en día en ambas especialidades, como diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, la hipertensión y la enfermedad renal crónica, que por supuesto ha sido durante muchos años olvidada como un principal factor de riesgo y que hoy en día se ubica en los primeros 10 lugares dentro de las causas de mortalidad. Por lo tanto, creo que este es un camino que se inicia hoy en estos eventos cardiorrenales, pero que tiene un futuro que prácticamente es el desarrollo casi de una subespecialidad para la nefrología dentro de poco. Y bueno, con el advenimiento de nuevos medicamentos como por ejemplo los inhibidores de TGLT2. Así que bueno, para nosotros es un gusto presentar al doctor José Luis Gorri, que es el primer speaker de la tarde. José Luis es jefe de servicio a nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, es profesor de la Universidad de Valencia, del Departamento de Medicina, es el coordinador del Grupo Español de Estudio de Nefropatía Diabética de la CEN, de la Sociedad Española de Nefro, y es el presidente de la Sociedad Valenciana de Nefrología. Además, ya lo consideramos un amigo de los nefrólogos de Argentina, y más ahora de los nefrólogos de Córdoba, que ya lo hemos adoptado. Así que agradecer su gran predisposición y respuesta para este evento. Es un gran honor, José Luis, tenerte y bueno, damos inicio a tu conferencia. Vale. Por favor, ¿me puede permitir compartir pantalla? Mientras, no tengo permiso. Gracias, Rafael, al doctor Maldonado, y a todos los compañeros, tanto de la Sociedad de Cardiología de Córdoba como de la Sociedad de Nefrología, y vamos, un honor compartir con todos vosotros. Nosotros, además, sé que sois seguidores de la Sociedad Valenciana de Nefrología, de nuestra web. Es un proyecto que iniciamos hace poco, más de dos años y medio, y la verdad es que tenemos más de 1.100 seguidores en nuestro canal YouTube. Y bueno, estamos en este momento con un volumen de vídeos muy importante y estamos encantados de que sigáis con nosotros. Bueno, pues, tras esta invitación, ahora, ¿se ve bien? ¿Se ve bien la plexión? Vale, pues... Está perfecto. Perfecto, vale. Pues muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Nefrología de Córdoba Hipertensión y a la Sociedad de Cardiología. Y bueno, lo que vamos a hablar es de una realidad, si es una realidad o es un desafío. Es realmente un aspecto muy, muy importante porque, a ver, en un primer lugar, yo quisiera, aparte de que me habéis invitado, pues lo que hace la técnica. La técnica hace que lo que me costaba un día y una hora anteriormente, ahora, pues, estamos en conexión directo. Hecho en falta ese bife de chorizo que me gusta tanto vuestro, acompañado por un catena zapata, porque si yo supiera de Nefrología lo que sé de vinos, pues estaría mucho más contento, ¿no? Me encanta. Y, hecho en falta, espero ir por vuestras tierras, ¿no? Bueno, voy a hablar de... Este es el guión de mi charla, de los endpoints renales, las evidencias, ese GLT2 en filtrados bajos, actuaciones de estadios precoces, complicaciones, dos diapositivas de GLP-1 y los pasos más recientes en el avance de la nefroporrección. Realmente, ¿qué es lo que sabemos sobre enfermedad renal diabética? Pues hablamos de una interrelación corazón-riñón, tanto en morbid mortalidad cardiovascular como en mortalidad. Es que los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor probabilidad de fallecer por causa cardiovascular que de iniciar diálisis, por ello hay que actuar en tratamiento de prevención cardiovascular, que la insuficiencia cardíaca es la primera causa de hospitalización en pacientes con enfermedad renal crónica. Que la mayoría de la población general pues presentan... Son pacientes que tienen relativamente bajo riesgo y de progresión renal, la gran mayoría, y que la albuminuria y el descenso del filtrado son factores de progresión renal tanto en diabéticos como en no diabéticos. Y que los cambios en la albuminuria son factores pronósticos de la progresión renal y que es un modo, una manera de poder actuar y tenemos fármacos para actuar con eso. En general, lo que nos plantea esta situación es que hay una necesidad de un abordaje precoz de la enfermedad renal crónica y de la enfermedad cardiovascular. Esto es un artículo del doctor Alberto Ortiz de Madrid en el que analiza los cambios en las enfermedades en un futuro y se estima que en los próximos 25 o 30 años la enfermedad renal crónica junto con el Alzheimer será la primera causa de mortalidad en el mundo y de hecho eso es en base a proyecciones de lo que está pasando desde el año 2010 al 2006 al 2016 que la enfermedad renal crónica ha incrementado como causa de mortalidad un 30% su cifra y el Alzheimer más o menos en esos niveles. Claro, estamos en un foro con cardiólogos internistas endocrinólogos los cardiólogos están de suerte porque han conseguido con su energía con sus protocolos con sus ensayos clínicos que nosotros no tenemos siempre disminuir la mortalidad por cardiopatía isquémica o por ictus incluso las enfermedades pulmonares los neumólogos pero los pacientes con enfermedad renal no hemos logrado mejorar esa tasa de mortalidad sino que ha aumentado a la par que la gráfica de la izquierda en todo el mundo se va incrementando el número de pacientes que inician diabetes. Entonces como tenemos un foro bastante amplio los nefrólogos me van a perdonar por esta diapositiva pero quisiera recordarlo que hay que cómo se valora la afectación renal en primer lugar por el filtrado cronelular que es la capacidad depurativa el número de nefronas funcionantes estimado a partir de fórmulas derivadas de la creatinina y para valorar el daño estructural o progresión renal la albuminuria en una muestra simple de orina con eso se establecen unas tablas que todos ustedes conocen que están en las guías que digo de riesgo de mortalidad de progresión renal de inicio del diálogo entonces es importante porque algunas especialidades que no son la nefrología no tienen la costumbre de utilizar un tubito de orina pues un tubito de orina para medir cociente albúmina creatinina en una muestra de orina tiene una información importantísima que junto a este filtrado hemos visto que las tablas nos ayudan a estimar el pronóstico de estos pacientes tal vez así que la Sociedad Europea de Cardiología indica que debe de valorarse de forma rutinaria la microalbuminuria en los pacientes con alto riesgo de cardiovascular porque es un marcador de acontecimientos cardiovasculares y renales en un futuro ¿cuáles son las evidencias que tenemos para la prevención y el tratamiento de la enfermedad renal diabética? pues en este momento tenemos que el control de la glucemia presión arterial obesidad y dislipemia es importante lo sabemos todos que el bloqueo del sistema renina-agitensina es lo único que teníamos en los últimos 20 años y que tenemos evidencias con SGLT2 en reducción de albuminuria y progresión renal y quizá algo menos pero también hay evidencia en reducción de albuminuria diagonista del receptor de GLT2 bueno pues el problema es que los nefrólogos no hemos sido tan espabilados como los cardiólogos los nefrólogos somos listos los cardiólogos son listos pero aquí los cardiólogos nos ganan son más espabilados ¿por qué? porque ellos han sabido medir mejor tienen los MACE de 3 puntos y MACE de 4 puntos y todo el mundo se aclara nosotros tenemos una serie de forma de medir que no hemos utilizado la misma regla para todos los estudios y eso nos está mareando yo les explico esto es un artículo que escribimos hace poco en el que explicamos pues qué es la duplicación de creatinina sérica son las variables que se utilizan en los endpoints cardiovasculares pues muy sencillo la creatinina pasa al doble de su valor basal de 1 a 2 de 1,5 a 3 pero esto es una variable dura porque pasar de 1,5 una cifra relativamente frecuente a 3 de creatinina supone un descenso del filtrado glomerular del 57% o sea que bueno pues es una variable que utilizan algunos estudios en algunos casos se utiliza la duplicación de la creatinina sérica asociada a un determinado valor de filtrado como en el EMPARREG o como la variable duplicación de creatinina sérica es muy dura si utilizan otras variables sustitutas como el descenso del 40% del filtrado como el estudio de CLER o el CAMPAS otra variable es la necesidad de terapia sustitutiva renal todos entendemos lo que es en algunos estudios hay que fijarse que por ejemplo credence esta variable se considera además cuando el paciente baja por debajo de 15 filtrado con lo que ya se considera endpoint y generalmente se suele utilizar de forma establecida es decir que un paciente esté al menos un mes en diálisis y otra variable no bien conocida que lleva cierto equívoco es la definición de muerte por causa renal es la muerte de pacientes que están en un ensayo clínico y que llegan a la necesidad de diálisis insuficiencia alterna y fallecen sin iniciar diálisis sin adjudicar otra causa como motivo de muerte lo que ocurre es que es un paciente que se ha deteriorado por cualquier otro motivo y el mismo equipo médico o la misma familia decide no realizar diálisis del paciente por futilidad es decir porque se ve que no va a mejorar el pronóstico del paciente esto es una variable que aunque se usa el número de pacientes que se incluyen en cada estudio pues en credence en DAPA son 4, 6 o 7 entre 4 mil y pico pero bueno está definida hay que conocerla otra variable importante es el inicio o agravamiento de nefropatía que consiste en que aparece proteinuria macroluminuria es decir 300 y a veces eso te asocia esta variable y se incluye que además debe incluir una duplicación de creatinina sérica con un filtro por debajo de 45 o otra variable importante que aparece a raíz del uso de ISGLT2 son los cambios a la albuminuria pero no solo los cambios de normo a micro o de micro a macro sino que empiezan a aparecer regresión de la albuminuria un término concepto que no teníamos en cuenta anteriormente porque realmente no había fármacos que nos pudieran ayudar a esto a no ser que fuera un paciente muy mal controlado y empezaba a controlar bueno con ISGLT2 estamos viendo reversibilidad de albuminuria por eso se ha incluido esta variable entre los endpoints bueno pues ¿cuáles son estas variables? pues en el en parreg outcome todas las variables renales excepto de normo a micro fueron a favor de ISGLT2 en pagliflozina aquí pero eran variables preespecificadas no eran un endpoint en canagliflozina canvás lo mismo excepto la muerte renal como ven porque la muerte renal hay muy pocos pacientes todas a favor del ISGLT2 pero variables preespecificadas no endpoints de CLER sacó ya el primer endpoint pero secundario en el que en un porcentaje importante el 60% de pacientes con prevención primaria un ISGLT2 demostraba elentecer la progresión renal y esto es muy importante porque era un estadio muy inicial entonces aparece teníamos la duda ¿qué pasa en estadios avanzados que nadie ha hecho ensayos en estadios avanzados pues hicimos el estudio CRIDEN nos participamos tuve la suerte también de participar y como ven aquí prácticamente todas las variables fueron favorables a canagliflozina a la ISGLT2 excepto la muerte renal porque habían 7 pacientes 2 en cana y 5 en placebo es decir que realmente un estudio en el que el paciente como CRIDEN iba sin frenos y cuesta abajo con una posibilidad muy elevada de progresar se consigue con un fármaco se retrasa la progresión renal porque no se habían hecho estudios con este tipo de fármacos en este tipo de pacientes obviamente CRIDEN recuerdan que fue parado prematuramente por beneficio de canagliflozina respecto al placebo entonces tenemos beneficio en todos los ensayos clínicos en diabetes con ISGLT2 de CLEAR CANVAS en outcome con una reducción muy importante del riesgo de progresión renal tenemos un gran avance y estamos muy enhorabuena pero ¿cuál es el mayor grado de evidencia aparte de los ensayos clínicos? pues un metaanálisis recientemente se publicó este metaanálisis en el que analiza todos los ISGLT2 más de 51.000 pacientes e incluso hasta el estudio Vertis que no salió el EMPO en primario porque no eligieron la variable adecuada no porque no fuera bueno el ISGLT2 y tenemos el mayor grado de evidencia evidencia grado A con ensayos clínicos y varios metaanálisis por lo cual los nefrólogos especialmente porque los cardiólogos tienen ustedes muchas evidencias ¿cuántos hay de kilos de asado Sandra? perdón bueno ahora tenemos un público más los cardiólogos como decía tienen muchas evidencias en sus ensayos cosa que los nefrólogos no hemos tenido esa suerte porque tenemos enfermos más complejos o porque no hemos podido hacer los estudios que hacíamos falta entonces cuando analizamos los estudios en la columna de la izquierda incluyendo el DAPA CKD observamos que endpoints primarios solo estaban en el CREDENS y DAPA CKD endpoints secundarios declare CREDENS y DAPA CKD pero todos los estudios en todos los estudios hay variables renales especificadas y en verde se vieron las situaciones en las que fue favorable el tratamiento con ISG eléctricos es decir que tenemos fármacos y ISG que en todas las variables renales han sido beneficiosos claro otro problema que tenemos es que como ven aquí en todos los ensayos se utilizaba la insuficiencia en el terminal la muerte renal la proteinuria excepto en los pacientes que ya eran proteinúricos como CREDENS pero existía una asincronía en poder elegir la misma barra de medir o la misma variable para los endpoints o incluso variables exploratorias en dismisión del 40% de filtrado en Canvas duplicación también en CREDENS en declare dismisión del filtrado por encima de 40% o en Vertis 57% no estamos midiendo todo igual y ello nos supone muchos problemas el siguiente punto a tratar es bueno tenemos datos en pacientes con variables preespecificadas y con endpoints pero que pasa con los filtrados bajos pues hemos visto que CREDENS tenía filtrados desde 25 a 70 o 30 a 70 perdón y pacientes muy proteinúricos la mayoría pero hay un grupo de pacientes que nos interesa mucho porque en estos pacientes el control de glucemia no va a ser lo más importante porque un ISGT2 va a hacer poco efecto hipoglucemiente bueno la doctora Jardín del grupo de Sidney y del doctor Perkovic hicieron un análisis comparando los pacientes que tenían filtrado por encima de 60 de 45 a 60 o de 30 a 45 bueno en este análisis observamos que obviamente en primer lugar el poder hipoglucemiente el descenso en la glicada era muy bajo en los pacientes con filtrado bajo es obvio la reabsorción de glucosa está poco bloqueada porque hay menos nefronas funcionantes y el mecanismo de reacción del fármaco está menos efectivo a medida que mejora el filtro de glucosa hay mayor reducción de la glicada en cambio tanto en el peso la reducción del peso como en la reducción de la presión arterial sistólica como en la reducción de la albuminuria los pacientes con filtrado reducido quizás hasta bajaba más la albuminuria o la presión arterial sistólica es decir que el beneficio en el filtrado bajo es independiente del control de la glucemia o sea que tendremos que dar un fármaco no para bajar la glucemia sino para prevenir la progresión de la enfermedad tal es así perdón que esto en todos estos grupos existía un beneficio a favor de canagliflozina en el SGRT2 e incluso en las variables independientes inicio de diálisis duplicación de que tiene serica o en compuesto también a favor en los pacientes con filtrados bajos es interesante este aspecto que esto lo saqué que está en el material suplementario y luego el doctor Newell lo publicó en un artículo reciente en nuestra revista europea y hemos estado excluyendo a los pacientes de los ensayos clínicos cuando tenían filtrados bajos pero fíjense porque la capacidad de reducción de eventos primarios renales es mayor en estos pacientes que tienen filtrados por debajo de 60 mucho más que los que tienen a la izquierda filtrados por encima de 60 es decir hemos estado perdiendo mucho el tiempo por no tener estos fármacos y por no utilizar y hacer estos estudios lo mismo que en pacientes con una proteinuria importante el beneficio es mucho mayor ¿de acuerdo? ¿y qué pasa ahora si utilizamos el fármaco en pacientes por debajo de 30? pues mire el estudio Credence tenía un filtrado de 30 como límite pero en algunos pacientes pocos pacientes 274 pacientes en el screening tenían filtrado por encima de 30 pero en la randomización cayeron un poquito por esas variabilidades de filtrado y tenemos 174 pacientes la mayoría entre 15 y 30 que cayeron por debajo de 30 pero continuaron el estudio porque en el screening el cribado tenía más de 30 pues el beneficio también se detectó se observó una reducción del 43% en la tasa de filtrado con menor en el decline en el slow de deterioro renal a favor de ISGLT2 en este caso canaglifracina bueno entonces hemos visto que tenemos beneficios en filtrados bajos beneficios en filtrados elevados beneficios con todos los ISGLT2 y que tenemos en las guías europeas en las que digo que ustedes también las utilizarán en las guías de la sociedad española de nefrología la indicación de remitir pacientes a nefrología es claro entonces perdón perdón se ha acordado vale y 30 de filtrado entonces si vamos solamente a los pacientes con 30 de filtrado pues estamos llegando muy tarde es decir que estos pacientes vamos son muy pocos en porcentaje con toda la enfermedad renal crónica y a medida a la derecha que el paciente es más joven el porcentaje de albuminure tiene más protagonismo en el diagnóstico de enfermedad renal crónica entonces cuando se analizan las tablas cádigo se observa que la mayoría de la población está en un bajo riesgo renal 86% entonces estamos trabajando los nefrólogos para este 1 o un 3% o 2,5% de alto o muy alto riesgo realmente nos queda mucha población por la que tratar y por la que hacer algo ¿qué ocurrió con el estudio de Eclare? el estudio de Eclare analizó esta población esta importante población es decir pacientes que solo había el 7% con proteinuria y el 24% con albuminuria y solo el 7% con filtrado por debajo de 60 una población de 17.000 pacientes de los cuales el 60% eran en prevención primaria de estos pacientes el 65% no tenían marcadores renales es decir había este grupo de pacientes 10.000 no tenían filtrado reducido ni albuminuria pues en estos pacientes se observó beneficio en el estudio de Eclare por lo que implica que la actuación en fases precoces es beneficiosa para los pacientes y cuando analizamos los outcomes cardiovasculares observamos que tanto la insuficiencia cardíaca como la muerte cardiovascular o los MACE eran más patentes que los pacientes que tenían los dos marcadores de enfermedad renal crónica albuminuria y filtrado bajo es decir que la actuación en pacientes que no tienen estos marcadores renales o actuación precoz se asigue de un beneficio un mejor pronóstico tanto en la muerte cardiovascular o insuficiencia cardíaca como en los MACE por ello es importante un abordaje precoz en estos pacientes pero lo mismo ocurrió en el endpoint secundario renal de forma que este endpoint secundario que era el endpoint renal cuando se actuaba en los pacientes con filtrado reducido había mucho más outcomes y eventos renales o cuando se actuaba con albuminuria en azul mayor de 300 en proteinuria que cuando se actuaba con albuminuria de menor grado o cuando se actuaba en filtrados más reducidos es decir que la adaptación precoz es más beneficiosa porque la adaptación tardía se asocia a más eventos renales por eso el estudio de DECLER nos recuerda trabaje usted en las fases iniciales el médico de primaria o el cardiólogo o el internista o el diabetólogo eso es importantísimo para el pronóstico de los pacientes publicamos hace poco tiempo en la revista Clinical Clinic Journal la segunda revista europea de la Sociedad Europea de Nefrología era de DTA y hacíamos esta gráfica en la que decíamos bueno si actuamos en las guías según las guías llegábamos tarde como les he mostrado yo en esta gráfica que son por muy poquitos pacientes esta guía 4 entonces lo que proponíamos era una intervención precoz eso no quiere decir una derivación precoz quiere decir una intervención precoz y quién tiene que hacerla pues mire esto es un estudio que estábamos trabajando con un tema de Big Data con la Universidad Politécnica de Ingenieros en Valencia que hemos analizado toda nuestra población porque tenemos un sistema informático en toda la comunidad en la región de 5 millones de habitantes pues nuestro hospital está conectado a este sistema y analizamos 263.000 habitantes con tarjeta sanitaria mayores de 18 años y de estos detectamos un 10.7% de diabetes y hemos analizado 28.000 más de 28.000 diabéticos y preguntamos ¿cuántos diabéticos de estos en el año 2015 se realizaron una determinación de albuminuria? 44% y un filtro de albuminular estimado 70% y una glicada 71% decimos bueno es que a lo mejor la albuminuria nos hace hasta año y medio pues nos extendemos a dos años 56% tenemos mucho que trabajar con los médicos de primaria con cardiólogos con diabetólogos porque estos pacientes deben de tener una determinación de albuminuria y yo les explico esto ¿qué hay que hacer? mire hay que trabajar con los médicos de primaria porque los mediólogos no podemos encargarnos de todo esto mire en este momento tal y como están las guías estamos viendo unos 350 pacientes proteinúricos diabéticos y unos 330 más 315 pacientes con enfermedad renal crónica esterio 4 en nuestra consulta si extendemos a albuminurias de menos grado o filtrados más en fases más precoces nos aumentarían de golpe en nuestro departamento 2600 más 2800 pacientes con microalbuminuria sería tremendo lo que hay que ver y esto solo en diabéticos tendríamos que añadir todos los demás no diabéticos por lo tanto pueden entender con estos datos tan claros que esto debe ser trabajado con otras especialidades sobre todo con atención primaria para que ellos hagan el cribado o el excrimiento ¿qué nos dicen las guías? pues bueno las guías de la ADA nos recuerdan que el paciente que tiene albuminuria tiene que recibir un ISGLT2 y cualquier paciente con filtrado por encima de 30 con albuminuria debe recibirlo independientemente que las guías y las fichas técnicas no estén actualizadas yo creo que la industria va a tener que actualizarse porque no podemos ir en contra de las fichas técnicas por no tener problemas legales y además por otra parte el paciente que está con aumento de riesgo cardiovascular también se sugiere utilizar agonistas del receptor GLP-1 para reducir el riesgo de albuminuria o eventos cardiovasculares las 10 que digo recientemente publicadas nos indica mire paciente con enfermedad radiabética albuminuria o filtrado bajo debe de iniciar ya de entrada metformina y un ISGLT2 y si requiere medicación adicional cualquier otro de los fármacos que tienen en la imagen GLP-1 DPP-4 insulina sulfonilurea etcétera pero preferiblemente agonistas del receptor de GLP-1 y no insisto porque lo dejo para las preguntas bueno a fecha de hoy 9 de diciembre las fichas técnicas no están actualizadas canagliflozina en base al estudio Credence hizo un fast track y consiguió que se permita prescribir canagliflozina 100 miligramos con 45 de filtrado cosa que no se puede hacer con ninguno de los otros 3 ISGLT2 y que si el paciente está con 30 y tiene 300 miligramos de albuminuria se puede prescribir también y mantenerlo hasta 15 si se mantiene esa albuminuria de 300 dos palabras sobre los GLP-1 estudios sustain y leader incluso estudios con dulaglutide han mostrado beneficio en albuminuria proteinuria pero no acaban de mostrar en grandes estudios beneficios sobre la progresión renal quizá ahora juntando todos estos datos de múltiples análisis pueden dar datos que se han presentado en congresos pero realmente en este momento no hay evidencia clara de la progresión renal porque no se han elegido los pacientes adecuados para demostrar este outcome entonces ¿qué pueden suponer o aportar los agonistas al receptor GLP-1? esto les indica que este artículo está de libre acceso hicimos una revisión del tema y por nuestra parte creemos que los GLP-1 son tremendamente importantes para nuestra ayuda producen un beneficio renal por los efectos indirectos bajan la presión arterial bajan el peso efectos de naturesis realmente y controlan la glucemia de forma fantástica y un efecto directo sobre mecanismos inflamatorios demostrados en animales de experimentación y un efecto antiateroesperoso por otra parte facilitan la optimización del control glucémico sin riesgo de hipoglucemia porque cualquier incremento de glicada por encima de 6.5 se acompaña de un incremento de las complicaciones microvasculares y nunca hemos tenido unas glicadas como las que tenemos ahora yo estoy viendo pacientes en mi consulta con menos de 6 de glicada eso es fundamentalmente por SGLT2 y GLP1 especial nos hace perder peso a los pacientes uno de los factores de progresión renal que no teníamos controlado y muy difícil de conseguir una ventaja que se pueden administrar hasta 15 de filtrado realmente los estudios farmacocinéticos dicen que se pueden utilizar hasta en diálisis hasta que alguien haga un estudio que demuestre que no tiene ningún tipo de problema pero realmente hasta 15 pues nos conformamos y salvo los efectos secundarios gastrointestinales que la mayoría se van con el tiempo y con un escalado muy lento pues no tenemos grandes problemas con estos fármacos en breve acabará la randomización de este ensayo que estudio flow que estamos participando yo soy el national leader en España y y bueno podrá demostrar en los pacientes adecuados mismo perfil criden snap ckd si semaglutida un agonista receptor de GLP1 influye en la progresión renal entonces la última pregunta habrá que dar los ISGLT2 o la penúltima a todos nuestros pacientes yo diría más bien que a quien no hay que dar bueno a quien no hay que dar pues al que te presente una serie de problemas que son los que vamos a analizar ahora el primer problema es que debido al bloqueo del sistema renal de genotensina esto lo publicamos en una revista hace poco tenemos un paciente que utilizamos un IECA 1 a la 2 produce vasodilatación de la arteriola aferente y por el feedback o el restablecimiento del feedback tubulo glomerular hay una menor perfusión del glomerulo que es nefroprotector es decir el rango de las presiones que estaba un poquito elevado con el IECA aquí se normaliza y llega a su rango quizá ese rango hace que haya un poquito menos de perfusión renal por entornamiento o algo de la arteriola aferente y baja el filtrado si el paciente está tomando mucho diurético o antiinflamatorio o está muy depresionado o hipotenso puede que presente un leve deterioro renal o hipotensión que se soluciona pues ajustando la medicación con dos preguntas primero ¿cuál es el estado de volumen de ese paciente? si está hipervolémico no pasa nada pero si está hipovolémico habrá que suspender los diuréticos y iniciar el ISGLT2 cuando esté euvolémico ¿y cuál es el nivel de presión arterial? una vez que esté euvolémico bueno si está por debajo de 11 pues no podemos darlo pero si está por encima de 12 12 y medio sí que se puede dar quizá ajustando algunos diuréticos como los diuréticos de ASA si están a dosis elevadas entonces ¿qué precauciones debemos tener a estos pacientes y decirle mire esto le va a bajar a usted un poquito la presión arterial 3, 4, 5 milímetros de mercurio la sistólica pero tiene que hacerse una monitoración de la automedida de la presión arterial más frecuente quizá el doctor yo le voy a ajustar un poquito los diuréticos o algún otro fármaco prefiero quitarle una doxazosina o alfametildopa porque eso no tiene beneficio cardiovascular y le dejo más bien los diuréticos y quizá eso monitorizar más frecuente la presión arterial en esa semana 3, 4 semanas que empieza el ISG2 el segundo problema cuando nos podemos plantear quizá no darlo pero no es una contraindicación absoluta es las infecciones genitales hay discrepancias sí que es verdad que el paciente diabético tiene más infecciones de orina y tiene más tendencia a las infecciones del tracto urinario en general hay estudios que han demostrado mayor número de infecciones o incidencia del tracto urinario otros no tanto pero lo que sí que es claro que los ISG2 por el aporte de glucosa en la orina y que el diabético es un paciente proclive a tener infecciones genitales pues te desarrolla más riesgo de candidiasis ¿en qué pacientes? especialmente en mujeres que tienen antecedentes de infecciones candidiasicas y sobre todo en pacientes que tienen la glicada muy elevada porque si tienen glicada muy elevada elimina más glucosa al principio pero generalmente son de carácter leve y se resuelve con un tratamiento único estándar y la mayoría más del 90% no requiere suspensión del fármaco ¿qué tratamiento hay que dar? pues mire hay que dar un comprimido de fluconazol y ya está ese es el tratamiento no hay que dar tratamientos tópicos porque sirven de bien poco hay otras pautas que sugieren tres comprimidos de fluconazol en tres dosis una dosis cada 72 horas y en algunos pacientes dicen mire oiga desde que estoy con este fármaco me encuentro mucho mejor me he deshinchado y usted a mí no me lo quita a mí eso me lo han dicho pacientes entonces hay pautas que será un comprimido de fluconazol una vez a la semana durante seis meses no tengo ningún paciente ni conozco ninguno pero hay gente tengo endocrinos de mi hospital que lo han utilizado y bueno está descrito en las pautas en el varón es importante también extremar las medidas higiénicas especialmente si no está circuncidado para aumentar la higiene sobre todo los 30 primeros días que cuando tiene más riesgo de infección candidiásica y si hace falta pues se puede dar fluconazol igual que en la mujer y finalmente el problema más gordo que puedo ver es la cetoacidosis que puede ocurrir muy poco frecuente 0,16 a 0,76 por lo tanto mil pacientes año o años paciente y ocurre en aquellas personas en las que presentan enfermedades concomitantes episodios de cetoacidosis reciente disminución de la ingesta alimentaria o deshidratación o pacientes que tienen una reserva pancrática baja diabetes tipo LADA o diabetes tipo 1 o IMC bajo y que les disminuimos la ingesta los hidratos de carbono y la dosis de insulina esos pacientes generan cetosis una cetoacidosis normoglucémica y para evitar esta complicación pues hay que evitar reducir la insulina más del 20% informar al paciente de situaciones que favorezca la cetoacidosis como el paciente que haga mucho deporte o una infección o vómitos diarrea o depresión se pueden monitorizar los grupos cetónicos en sangre capilar y si están por encima de 0,6 hay que empezar a tratar al paciente o enviarlo al hospital y si se complica con más vómitos y más náuseas es una emergencia de ir al hospital para tratarlo con insulina fluidos etcétera quiero acabar con un par de cosas nuevas recientemente se publicó el estudio Fidelio que es pacientes diabéticos tratados con bloqueo del sistema renal y que se le añade finerrenona un antagonista de reactor mineral corticoide no esteroide con un sin efectos secundarios hormonales específico y en el estudio que con un endpoint renal como todos los clásicos 40% filtrado inicio de diálisis o muerte renal consiguió en un grupo de pacientes muy similar a Cridens y el DAPA-CKD equilibrados con un porcentaje de pacientes con filtrado por debajo del 45 del 50% y casi todos proteinúricos consigue una reducción de la albuminuria a los 4 meses del 31% y en el endpoint primario que acabamos de ver un beneficio de plerrenona fundamentalmente a expensas de preservación del filtrado gluminural por encima de 40 ese descenso con una mejoría en el esloque de la creatinina es decir tenemos un aspecto más un aspecto más en el tratamiento de la prevención de la nefropatía diabética pero ¿qué pasa en los no diabéticos para acabar? Bueno pues el estudio DAPA-CKD es un ensayo también que hemos participado en el que tenemos DAPA-Glifocina versus placebo con dos compuestos renales un primario y un secundario y con un grupo de pacientes muy similar a Cridens en las características 37% con enfermedad cardiovascular y diabetes dos tercios de los pacientes como he dicho similar a Cridens un gramo de proteinuria un filtrado de 43% y en estos pacientes el 32% eran diabéticos pero en los pacientes que tenían diabetes un grupo de un 14-15% tenían otras etiologías a juicio del investigador o sea que realmente había más no diabéticos de lo que nos dicen que serían casi un 40% de no diabéticos bueno los resultados fue que el estudio se tuvo que parar prematuramente por beneficio del fármaco con una reducción del riesgo del 39% en endpoint primario con una reducción en el riesgo de inicio de diálisis de llegada a 15 filtrado no hubo beneficio en la muerte cardiovascular pero sí que hubo beneficio tanto en diabéticos como no diabéticos en proteinúricos de más de un gramo como menos de un gramo en filtrado por encima de 30 o por 45 o por debajo de 45 e incluso es importante que se consiguió un beneficio el primer fármaco que consigue un beneficio en la mortalidad total en estos pacientes ¿qué hemos conseguido? hemos conseguido que estábamos en el año 2000 con los artán renal y bajábamos el riesgo residual renal un 28% hemos conseguido con ISGLT2 reducir entre un 24 a un 40% hemos conseguido con finerenona y quizá con datos de GLP-1 agonistas un poquito más y el objetivo sería reducir al máximo ese riesgo residual renal ¿quién nos iba a decir que de un manzano de la raíz de un manzano íbamos a tener estos impresionantes beneficios en el que al fin y al cabo se van a beneficiar nuestros pacientes por su afectación tanto cardíaca como renal muchas gracias excelente doctor muy buena la disertación las placas muy muy prácticas la verdad excelente vamos a dar lugar ahora a la segunda disertante ella es la doctora Mirta Díez es actualmente jefa de sección de insuficiencia cardíaca y trasplante y ella también es secretaria de la mesa directiva en SAC Nación también fue ex directora del consejo de insuficiencia cardíaca e hipertensión arterial pulmonar el tema de su charla va a ser tratamiento de la insuficiencia cardíaca un cambio al paradigma adelante Mirta muchas gracias por estar con nosotros buenas tardes buenas tardes en primer lugar quiero agradecer la invitación decirles a todos los colegas de Córdoba que desde SAC Central realmente queremos felicitarlos por la enorme participación y trabajo con la que nos vienen acompañando realmente son uno de los motores que llevan al crecimiento de la sociedad argentina de cardiología en el interior del país quiero también felicitar a José Luis por la excelente exposición y yo voy a hablar si los nuevos datos que tenemos sobre fármacos para el manejo de la insuficiencia cardíaca van a cambiar nuestro paradigma y esto lo preguntamos porque nosotros sabemos que la insuficiencia cardíaca fue uno de los grandes éxitos de la cardiología porque desde el año 90 la aparición de múltiples drogas que bloquearon al sistema neurohumoral lograron una importante reducción de la mortalidad y para digamos finales del 2010 nosotros sabíamos que todo paciente con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida debía recibir inhibidores de la enzima convertidora o ARA2 beta bloqueantes y antagonistas del receptor mineral o corticoideo que nosotros habíamos denominado la triple terapia fundacional para el manejo de la insuficiencia cardíaca posteriormente se presentan los datos del estudio GIF donde nos muestra que la ibabradina reduce el punto final combinado de muerte cardiovascular y hospitalización en aquellos pacientes que luego del beta bloqueo no lograban una frecuencia cardíaca menor de 70 entonces para ese grupo de pacientes tenemos una nueva droga que mejora la mortalidad cardiovascular y la hospitalización y la situación mejora aún y de manera importante cuando en el año 2014 conocemos los resultados del estudio para Danhart Feiler donde se comparó de cabeza a cabeza Elena Lapril versus Sacubitril Balsartan este es un estudio muy robusto con más de 8.000 pacientes donde el punto final primario fue muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca que mostró una reducción del 20% a favor del uso de Sacubitril Balsartan pero además puntos finales secundarios y preespecificados mostraron también una reducción significativa del 20% en muerte cardiovascular del 20% en hospitalización y del 17% para muerte global cuando vemos el número necesario a tratar para reducir un punto final primario o algunos secundarios tenemos 21 pacientes para el tratamiento con Sacubitril Balsartan versus 32 para Elena Lapril también hay un análisis de la función renal y diabetes en el estudio Parada siempre conocemos que los pacientes con diabetes tienen en la evolución del seguimiento de la insuficiencia cardíaca mayor empeoramiento de la función renal que los no diabéticos pero aquellos pacientes diabéticos que recibían Sacubitril Balsartan tuvieron mayor nefroprotección y lo mismo pasó con aquellos pacientes no diabéticos es decir que este estudio mostró un efecto nefroprotector independientemente de la situación diabética y a partir del Parada Inher Failure que era como sabemos en una población de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y fracción de eyección menor de 40% esto se expandió al uso de los Sacubitril Balsartan en pacientes que habían tenido que habían sido hospitalizados por insuficiencia cardíaca aproximadamente un 29% eran pacientes de novo el resto eran pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca y una vez estabilizado hemodinámicamente se rotó el IECA o ARA2 por Sacubitril Balsartan este estudio fue positivo porque cumplió el punto final primario de disminución de los niveles de NT pro BNP a las ocho semanas de seguimiento y como punto final exploratorio se dio una reducción de la muerte y re-hospitalización insisto esto fue un análisis post hoc pero también con este estudio nos permitió ver que el uso de Sacubitril Balsartan en la hospitalización una vez que el paciente está con drogas por vía oral es seguro y fue bien tolerado y también pasó con los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca de novo que toleraron muy bien la medicación comparado con enalapril ustedes saben que después se presentaron los resultados de todo un programa de estudios con Sacubitril Balsartan que en los pacientes con insuficiencia cardíaca ambulatoria está representado fundamentalmente por el Paradeger Failure el T-Tration que analizó dos modalidades de titulación más o menos agresiva mostrando que la modalidad conservadora se asoció a menos eventos adversos y el Prove y el Evaluate que analizaron remodelación ventricular izquierda y estudios en diferentes fases de la hospitalización el Pioneer y el Transition donde también se vio la seguridad de usar en la hospitalización el Sacubitril Balsartan pero este estudio no fue randomizado contra placebo a diferencia del Pioneer entonces bueno así es como Sacubitril Balsartan se posiciona como una droga con alto nivel de indicación 1A para insuficiencia cardíaca crónica y también para ser utilizado en la fase de estabilización pos hospitalización también recientemente tenemos datos del Vericiwatt ustedes saben que se había presentado un estudio en fase 2 donde el Vericiwatt había mostrado una disminución del NT ProVNP y un también un análisis post hoc de disminución del tiempo de muerte cardiovascular u hospitalización y a partir de estos resultados se diseñó un estudio en fase 3 que incluyó 4.800 pacientes con una fracción de eyección menor de 45% y que habían tenido una hospitalización reciente y peptíos natriuréticos elevados es decir era una población de alto riesgo porque fueron randomizados en el periodo vulnerable pos hospitalización con un punto final primario de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca que como todos saben en el estudio de Victoria fue positivo porque se observó una reducción significativa pero esta reducción fue guiada fundamentalmente por una reducción en la hospitalización por insuficiencia cardíaca y no en la muerte cardiovascular es decir tenemos una nueva herramienta para disminuir la hospitalización en pacientes en la fase vulnerable con respecto a insuficiencia cardíaca y diabetes ya para introducirnos en los introducirnos en los inhibidores de CGLT2 sabemos que bueno la diabetes es igual que la insuficiencia cardíaca a una pandemia y que en Argentina en la encuesta de factores de riesgo realizada en la última en el 2018 la prevalencia de diabetes fue del 12% de la población y esto es realmente una prevalencia muy elevada y que además viene en aumento como sucede en todo el mundo y también sabemos que la prevalencia de diabetes en pacientes con insuficiencia cardíaca ya sea en formas agudas o formas crónicas es muy alta y está entre el 35% y el 50% y esto es cuando analizamos historia de diabetes o diagnóstico de diabetes sin embargo en el DAPA Heart Failure se analizó de manera más detallada porque hubo análisis de hemoglobina glicosilada cuál era la distribución del estado glucémico en los 4.000 y pico de pacientes que participaron del estudio ustedes saben que el 45% era cumplía criterios de diabetes la mayoría el 42% conocido un 3% no diagnosticada pero el 37% tenía diagnóstico de prediabetes es decir tenía una alteración en la hemoglobina glicosilada o una intolerancia a la glucemia y sólo el 18% eran eulucémicos entonces esto es muy interesante porque cuando nosotros analizábamos la asociación entre diabetes e insuficiencia cardíaca considerando diabetes como antecedente o diagnóstico veíamos que era más o menos entre el 35% y el 50% pero cuando vamos más abajo y analizamos el perfil glucémico vemos que sólo el 20% es eulucémico y acá seguramente está entonces la base del beneficio con el uso de drogas que son antidiabéticas por otro lado aunque a veces nos olvidamos la insuficiencia cardíaca es la complicación temprana y frecuente es la segunda después de la arteriopatía periférica es interesante porque los trabajos cuando incluyen los MACE incluyen ACV muerte cardiovascular e infarto no fatal pero sin embargo estos por lo menos de manera independiente son menos prevalentes que la insuficiencia cardíaca como ya comentamos los los inhibidores de CGLT2 en población diabética demostraron un enorme beneficio cardiovascular tanto en paglifosina canaglifosina como DAPA mostraron una reducción significativa del punto final primario de muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca pero cuando analizamos la hospitalización por insuficiencia cardíaca acá vemos que la reducción fue aproximadamente del 26% o más y fue para todas las glifosinas incluidas hertil glifosina es decir si bien tenemos diferencias en la significación de la reducción de la muerte cardiovascular u hospitalización probablemente vinculado con la diferencia de riesgo cardiovascular en cada una de estas poblaciones en Palmas declaren menos la hospitalización fue contundente fue significativa para todos los grupos de drogas investigadas entonces considerando que la diabetes y la insuficiencia cardíaca tienen una enorme asociación que además hay muchos pacientes que tienen alteración del metabolismo de la glucosa sin ser diabéticos en la insuficiencia cardíaca queda claro que acá y junto con los resultados de los pacientes diabéticos y el beneficio en hospitalización por insuficiencia cardíaca queda claro que acá hay una interacción fisiopatológica y esta interacción se da tanto a nivel sistémico vinculado con la hiperglucemia la resistencia a la insulina y el hiperinsulinismo como a nivel cardíaco por trastornos en la microcirculación y disminución de la perfusión coronaria como a nivel celular donde todas estas alteraciones generan hipertrofia apoptosis alteraciones del metabolismo de la contracción y la relajación con el consiguiente remodelamiento y difusión en las alteraciones en el uso de las fuentes energéticas las alteraciones en acoplamiento excitación contracción la difusión mitocondrial la formación de los reactantes de oxígeno la oxidación de ácidos grasos y las anormalidades en los componentes subcelulares como el intercambiador sodio-hidrógeno la lipotoxicidad y la autofagia limitada que todo esto produce trastornos estructurales disfuncionales con difunción diastólica sistólica miocardiopatía diabética e insuficiencia cardíaca cuando ahora vamos entonces ya directamente a la evidencia sobre el uso de ISGLT2 en insuficiencia cardíaca sabemos que en el 2019 se presentó DAPA-HERF-ILOR en 4.500 pacientes con fracción de eyección reducida este año se presentó en PERO-REDUCE 2.800 pacientes y estamos a esperar y el SOLOID perdón y se presentó en SOLOID con 4.000 pacientes con insuficiencia cardíaca acá independientemente de la fracción de eyección que tuvieron una descompensación porque la randomización fue al final de la hospitalización por insuficiencia cardíaca y estamos esperando los resultados de los dos estudios con empagliflozina y DAPA en pacientes con fracción de eyección preservada respecto del DAPA-HERF-ILOR sabemos que mostró una reducción del 26% del punto final combinado de muerte cardiovascular y empeoramiento de la insuficiencia cardíaca por hospitalización o visita urgente que requeriese el uso de diuréticos endovenosos también conocemos que en esta población el 45% era diabético y el 55% era no diabético y que en este subgrupo de diabetes sí o no preespecificado no hubo diferencias en el beneficio con la DAPA-Glifosina y más aún cuando se analizó el hazard ratio en relación a la hemoglobina basal se vio que no había diferencias independientemente del nivel de la hemoglobina glicosilada y siempre DAPA-Glifosina produjo beneficio sobre el placebo además del punto final primario que fue positivo también para cada uno de sus componentes porque hubo una reducción de la hospitalización del 30% y una reducción de la muerte cardiovascular que también fue significativa el análisis de los puntos finales secundarios como calidad de vida mostró una mejoría significativa lo cual es muy importante porque la insuficiencia cardíaca es de gran valor para el paciente poder mejorar su calidad de vida y también hubo una mejoría que no fue significativa respecto del empeoramiento de la función renal y esto fue definido como una reducción sostenida mayor del 50% en la tasa del filtrado glomerular enfermedad renal terminal o muerte de causa renal yo pensaba que cuando nos explicaba José Luis el tema de los puntos finales renales que seguramente este fue un punto final muy exigido pero cuando vemos la duplicación de la creatinina acá dapagliflozina también mostró un beneficio comparado con placebo respecto de las hospitalizaciones recurrentes la pagliflozina redujo el número de pacientes con más de una hospitalización esto también es un punto final interesante que se está utilizando en los últimos trabajos de insuficiencia cardíaca porque antes se censuraba el paciente cuando tenía el primer evento de hospitalización porque era tiempo al primer evento de muerte u hospitalización pero para un paciente con insuficiencia cardíaca la hospitalización recurrente es un punto final muy importante fundamentalmente porque tiene una fuertísima asociación con mortalidad el paciente que tiene dos o más o sea la mortalidad aumenta a medida que aumenta el número de re-hospitalizaciones entonces también es importante este análisis de número o recurrencia de hospitalizaciones que fue positivo con el uso de la pagliflozina este año como dijimos se presentó en pagliflozina también en pacientes con fracción de eyección reducida menos de este 40% los pacientes uno podría decir por los niveles de pépteos natriuréticos y por el valor más reducido de la fracción de eyección de la mediana de fracción de eyección que era un grupo con un poco más de riesgo y el punto final primario fue positivo esto es sumamente interesante porque nos está hablando ya de un efecto que impresiona ser de clase para la reducción de la muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca y acá también en un punto final preespecificado no hubo diferencias en la población diabética que acá fue el 55% que en la no diabética entonces bueno por qué esto de insuficiencia cardíaca y diabetes tipo 2 porque tenemos nuevas evidencias sobre el efecto del tratamiento para la diabetes en el desarrollo de insuficiencia cardíaca que reduce la hospitalización por insuficiencia cardíaca tenemos evidencias del valor de drogas hipoglucemiantes en la insuficiencia cardíaca aún sin diabetes la paja failure y empa empero entonces esto a lo mejor nos hace pensar si tenemos que cambiar el paradigma y si hay otras drogas además de los bloqueantes neuromorales que pueden beneficiar a nuestros pacientes es decir hay drogas efectivas en comorbilidades que tienen un efecto favorable en la insuficiencia cardíaca y hay drogas efectivas en insuficiencia cardíaca que tienen un impacto favorable en las comorbilidades entonces de este modelo fisiopatológico donde decíamos que teníamos tres pilares terapéuticos Sarni y Carado beta bloqueantes y antagonista al receptor mineralocorticoideo todo bloqueantes neuromorales ahora podemos hablar de un modelo que incluye un pilar o una columna cardiometabólica y agrega los inhibidores de SGLT2 este año este año publicamos en conjunto con la federación argentina de cardiología las recomendaciones para el uso de drogas hipoglucemiantes en pacientes con insuficiencia cardíaca entonces esto lo analizamos en función del estadio de la insuficiencia cardíaca ABC o D de la clase funcional iniciando con intervenciones no farmacológicas las que todos conocemos y después según la fracción de eyección se encontrase preservada deteriorada o reducida o en el rango intermedio y según que el paciente fuese o no diabético entendemos acá que grupos de drogas debe recibir y cuando vemos pacientes con a la a la derecha pacientes con menos de 40 de fracción de eyección sea o no diabéticos deben recibir las cuatro columnas de drogas que conversamos y en la fracción de eyección reducida intermedia perdón intermedia o preservada el paciente diabético debe recibir los inhibidores de CGLT2 en los pacientes que no son diabéticos y presentan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada aún no tenemos datos para la recomendación de los inhibidores de CGLT2 y por supuesto las intervenciones adicionales vinculados con el tratamiento de los síntomas terapias de nicho y los dispositivos implantables y la el trasplante cardíaco para las formas avanzadas entonces para cerrar la evidencia indica que los inhibidores de CGLT2 son tan efectivos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida como lo son las ARNI beta bloqueantes y antagonistas del receptor mineralocorticoidio esto nos permite pensar un cambio de paradigma que ahora está basado en cuatro columnas de grupos de drogas y este algoritmo que sugerimos en las recomendaciones que están presentadas en las revistas nacionales es que debemos integrar el estadio de la insuficiencia cardíaca la clase funcional la fracción de eyección y la presencia de diabetes para finalizar la decisión terapéutica muchas gracias y quedo a disposición para las preguntas bueno muchísimas gracias Mirta excelente la presentación bueno Blanca cuando quieras empezamos con las preguntas no ha habido mucho movimiento en el chat de preguntas pero quizá resalto la única pregunta que han hecho y me parece que es muy atinada por las primeras evidencias de EMPA-REG y con relación a la enfermedad vascular periférica es una pregunta que puede ir tanto para José Luis como para Mirta son las precauciones en indicación en pacientes con enfermedad arterial de miembros inferiores severa que si lo tenemos en cuenta o no lo tenemos en cuenta no sé si quieres empezar José Luis Sí gracias a Melina que ha hecho una pregunta muy importante muy interesante yo he resumido realmente los únicos aspectos que faltaban en el tema de seguridad es recordar que los SGL se han asociado en algún caso muy aislado mínimo de gangrena de furnier pero también ocurre en pacientes que no tienen SGL como tratamiento pero la enfermedad vascular periférica tiene un aspecto que es importante matizar no lo he hecho por cuestión de tiempo de la charla apareció la duda de las amputaciones con cambas eso era un disequilibrio un disbalance entre el porcentaje de pacientes que habían con antecedentes de amputaciones pero lo que sí que nos ha enseñado era lo siguiente las amputaciones ocurrían en pacientes que tenían una enfermedad vascular periférica muy avanzada muy importante y que habían presentado hipotensión y depresión muy importante eso estaba muy claro yo tengo un paciente que tiene una glicada elevada y que está más o menos hipotenso puede tener una fracción de eyección ventricular disminuida por ejemplo y este paciente le estoy dando mucho diurético y lo tengo con tensiones sistólicas relativamente bajas si yo le doy un ISGL2 que le induzco una natriuresis y una diuresis osmótica voy a hacer que ese paciente se hipotense más y que ocurre los cardiólogos mismos me pueden responder cuando un paciente tiene una estenosis coronaria muy importante y el paciente se hipotensa pues que se tapa eso es lo que ocurría exactamente con las amputaciones distales en pacientes que tenían una enfermedad vascular periférica sobre todo con falta de lecho distal la mayoría prácticamente casi el 100% de los casos que ocurrieron las ciento y pico amputaciones que se comunicaron a FDA estos pacientes tenían exceso de dosis de diurético de presión o infecciones por bien diabético entonces sí que me parece muy oportuna la pregunta de Melina en la que hay que además tener esa precaución que yo la incluiría en el primer aspecto que he comentado de hipotensión de tirolorenal y que cuando un paciente tiene una enfermedad vascular periférica quizá a lo mejor no sería el mejor paciente para utilizar un ISGLT2 si ese paciente puede tener tendencia a la hipotensión si el paciente va a permanecer siempre con un volumen importante no va a estar hipovolémico pero eso nunca lo podemos saber los pacientes requieren diuréticos estos pacientes tienen insuficiencia cardíaca y sí que es verdad que tenemos que tener mucha precaución y a lo mejor no es el mejor paciente para utilizar estos fármacos no sé si Mirta quiere añadir algún aspecto más no José Luis coincido completamente excelente Blanca está sin mi micrófono genial bueno felicitar a ambos disertantes la verdad que ha sido un compendio de lo que está pasando en estos momentos con estas nuevas drogas queda mucho por analizar a mí me preocupa mucho sobre todo lo que decía el doctor Gorris en el sentido de que y la doctora Díez también porque todo ese grupo de pacientes por ejemplo los que todavía no se les ha medido las albuminurias o los que no se les ha diagnosticado todavía la fracción de eyección y no están en este continuo cardiovascular en etapas precoces pero con una enfermedad latente que necesita ser vista cuanto antes y fortalecer digamos en ese momento las medidas para el diagnóstico y poder evolucionar y que tenga una mejor evolución el paciente en su futuro entonces me preocupa mucho cómo se puede transmitir esto a los clínicos a la atención primaria para detectar a tiempo y cómo intervendrían estas drogas en estas etapas más tempranas porque ahora los estudios están siendo generalmente cuando ya hay estados avanzados o cuando hay ya daño de órgano blanco pero qué pasa en los pacientes que están en esas prediabetes en esas formas digamos incipientes qué pasaría si se empezaron a usar estas drogas en esos momentos tempranos no sé Acompaño tu reflexión y resalto lo que comentó José Luis de toda estadística de la comunidad valenciana que realmente me llamó poderosamente la atención en los primeros estadios de enfermedad renal porque hay como dos escenarios que tenemos en este momento para el uso y acompaño tu pregunta en esto de la atención primaria un primer enario referido a la enfermedad renal con filtrado que es por encima de 60 en donde tenemos un estadio 1 o 2 qué sucede con esos pacientes que estamos detectando la proteinuria como tú bien mostraste José Luis eso es una primera situación o pacientes para Mirta en donde mejor recién está iniciando la insuficiencia cardíaca y que como bien dijiste Mirta hay recién estudios más recientes que están abocando a la fracción de sección preservada es decir qué sucede en los primeros estadios tanto renal como cardíaco en donde qué utilidad tienen estas drogas en ese momento planteando lo que decía José Luis de la intervención temprana Rafael yo creo que es muy importante esto porque a nosotros tenemos una forma de medir por ejemplo la albuminuria con la albuminuria filtrada tenemos más o menos catalogado al paciente de clare dentro de a ver los SGLT2 me podéis preguntar bueno esto es un efecto clase uno no a ver yo creo que son estudios diferentes con una molécula muy buena moléculas muy buenas y que han elegido y seleccionado cada estudio un perfil diferente en parac prevención secundaria cridens enfermedad avanzada decler enfermedad precoz en todos han salido los resultados buenos pero en nefro tenemos con un albuminuria filtrado bien catalogadas a los pacientes y es el ejemplo que he puesto desde clare que muchos pacientes no tienen ningún factor renal y ahí yo fui el primero que me sorprendí yo hice una apuesta en el que no tenía muy claro si iba a salir de clare dije que si se asociaba con insuficiencia cardíaca saldría bueno el caso es que me sorprendió gratamente porque cuando analizas el endpoint renal pues a ver aquí hay algo muy interesante mira nosotros hemos mandado esta semana un paper a una revista es un estudio que es un trabajo de fin de grado de uno de mis estudiantes que nos preguntamos en un paciente es tu pregunta en un paciente con enfermedad con diabetes bueno con diabetes que no tenga albuminuria ¿existen lesiones de diabetes en el riñón? claro yo no voy a biopsiar a un paciente que no tiene albuminuria porque vamos me matan mis compañeros y mucha gente pues que fuimos al instituto anatómico forense y seleccionamos 21 necropsias de diabéticos con 4 controles en cada necropsia no vimos 10 glomerulos vimos 190 glomerulos bueno resumen la mitad proteinúricos y la mitad no proteinúricos en los pacientes sin albuminuria sin albuminuria ya existían en prácticamente todos lesiones de diabetes en el riñón es decir estamos yendo a precocidad a la colaboración entre todos porque un paciente que va a cardiología y tiene una fracción de acción disminuida aunque tenga poca albuminuria ya está vascularmente muy tocado y ahí es el juego con la primaria con los diabetólogos con los internistas entre todos colaborando porque no nos olvidemos que el tratamiento precoz es lo único que puede hacer que los nefrólogos nos bajen la carga de faena cuando tú y yo nos jubilemos quizá o seamos más mayores pero realmente es la clave es la clave sí yo estaba pensando que hay que hacer como mucha educación del concepto de sacar el eje en los pacientes diabéticos sobre la normoglucemia ¿no? que fue digamos el mandato que hubo durante muchos o sea la visión glucémico céntrica donde las cosas pasaban la verdad que eso no parece ser el problema en sí sino que tenemos que ver siempre al paciente diabético buscando cómo está evolucionando en sus complicaciones y para rápidamente poder entender qué opciones de tratamiento porque claramente cuando ya hay una insuficiencia renal avanzada o una enfermedad coronaria ahí ya llegamos tarde ¿no? entonces me parece que lo primero que tendríamos que hacer es en mucha educación a nivel de atención primaria donde ven la gran población diabética para que al paciente se lo estudie con cosas básicas ¿no? como que todos los pacientes tengan electrocardiograma ecocardiograma albuminuria un filtrado me parece que eso parece un poquito por supuesto que es una verdad de perogrullo pero muchas veces uno ve que los pacientes diabéticos lo único que tienen es un montón de hemoglobinas glicosiladas y no hay una mirada puesta sobre el órgano blanco sí hay mucha mirada puesta en el diabético tipo 1 en algunas cosas por lo menos a mí me parece que siempre tienen el estudio de la retinopatía y demás pero en el diabético tipo 2 me parece que podemos educar en eso ¿no? y me parece que bueno en el paciente diabético creo que entendemos el beneficio de estas drogas probablemente lo que no tengamos tan claro es en aquel paciente que tiene una alteración del estado glucémico que por lo menos no hay tanto nivel de evidencia y que no tiene todavía desarrollo de de órgano blanco ¿no? ahí me parece que es un lugar donde tendríamos que tratar de entender cuáles son los nexos fisiopatológicos entre la diabetes la enfermedad cardiovascular la nefropatía para poder actuar en esa etapa donde el paciente todavía no cumple criterio de diabetes claro el desafío más importante es el diagnóstico el tratamiento precoz y captar estos pacientes ¿no? y el trabajo en conjunto como decía también el doctor Borris y usted doctora Díaz no sé si el doctor Maldonado la doctora Blanca tienen otras preguntas para hacer estás muteado Rafa nos escuchamos yo me iría ahora al otro escenario donde es un escenario mucho más un escenario donde a los nefrólogos también nos cuesta tomar la decisión como quizá los cardiólogos cuando el paciente está muy avanzado y bueno sale esta novedad que es una una verdadera realidad porque tener una droga como dice José Luis la evidencia 1A la verdad que los nefrólogos no estamos acostumbrados es una cosa totalmente novedosa y queremos usarla ya y quizá a lo mejor me encantó lo que pusiste José Luis hola sí sí te escuchaste lo que puse es decir bueno cuál es el paciente ideal o cuál es el paciente al que no se la daría pero en los casos de un filtrado glomerular entre 20 y 30 porque mucha nuestra cuta está en un filtrado entre 20 y 30 y tenemos un nivel de proteinuria intermedio quizá 2 a 3 dentro de la clasificación y decir bueno este paciente no está en DAPA CKD no está en EMPA-REG no es un paciente de protocolo es un paciente de la vida real por lo tanto yo quiero iniciar la droga bueno cuáles son los temas a tener en cuenta en este grupo de pacientes es decir cómo es la primera consulta es decir tengo en cuenta la presión arterial tengo en cuenta su estado vascular previo en fin estos pacientes en primer lugar tenemos el problema que es la ficha técnica yo sí que puedo tener experiencia porque he participado en CAMPAS he participado en CRIDEN he participado en DAPA CKD entonces esos pacientes los hemos visto en el contexto del ensayo sí que es verdad que nosotros tenemos una limitación porque las fichas técnicas no están actualizadas pero yo bajo mi responsabilidad me envía un paciente de endocrinología o cardiología pues el paciente para valorar y ser de todos con 42 de filtrado este paciente creo que el beneficio y proteinuria es tan importante que son más los beneficios que los riesgos por no estar en la ficha técnica y lo firmo a ver eso no lo puedo decir en un foro así público porque yo lo firmo con mi firma yo creo que la medida es que de entrada se tomen desde las compañías farmacéuticas y los gobiernos que autoricen en base a las evidencias tenemos tanta evidencia que no tiene sentido que tengamos por encima de 60 estricto canaglicocina segunda el segundo punto es que tenemos unos fármacos hemos hecho una editorial a ver el doctor Alberto Ortiz es nefrólogo de Jiménez Díaz de Madrid un tío fantástico dice sale DAPA CKD hoy de José Luis vamos a darnos 24 horas para escribir un editorial con los resultados de hoy del New England bueno como es así por supuesto que lo hicimos está publicado en Clínica Kennedy Journal es un editorial y se titula SGLT2 unos fármacos para la protección renal que de paso bajan la glucemia entonces el concepto es que vamos a tratar la progresión renal y cardiovascular porque me da igual que con un paciente con 25 de filtrado no me baje la glucemia porque el beneficio que tengo sobre la progresión no lo he tenido nunca con ningún otro fármaco entonces ese es el segundo punto tercero has dicho y te voy a corregir Rafa es que no tenemos en el DAPA CKD desde 20 sí, sí tenemos anteayer enviamos un abstract al Late Breaking Trials del ISM de la Sociedad Internacional de Nefrología el doctor Gido Lambers David Wheeler y yo como entre otros como coautores sobre los pacientes que tienen 20 de filtrado hacia arriba menos de 30 de filtrado en DAPA CKD yo he mostrado que en Credence esos pacientes que patinaban en el screening hay 174 en DAPA CKD hay 640 entonces no puedo decir los resultados porque es un Late Breaking Trials pero estoy muy contento 640 pacientes con menos de 30 de filtrado eso lo veréis en Late Breaking Trials del ISM si lo aceptan que creo que sí porque es un gran no son 170 que han quedado por defecto por accidente por accidente diría son pacientes que están ahí y son 600 y pico estamos preparando el paper para escribirlo yo creo que en ese paciente me llega y yo lo que hago bueno vamos a ver que problemas puedo tener que no tenga no sea un paciente delgadito que tenga una baja reserva insulínica pues entonces ese paciente pues vale no lo use delgadito si no le pide un PEPIDO C pero vamos no es una rutina y si hay algún diabetólogo me lo puede recriminar pero yo se lo pido ¿qué otros problemas puedo tener que no esté hipotenso porque el paciente con fracción de dirección ventricular muy baja no tiene mucha tensión que es lo que más se beneficia que lo puede bajar la presión 3 o 4 milímetros de mercurio perfecto que no tiene riesgo para acidosis metabólica vale que no tenga infecciones genitales de candidiasis vale pues se lo voy a poner y ya está le ajusto los diuréticos si los tiene solo le quito si lleva mucha dosis de diuréticos de asa le quito la mitad lo demás no lo toco y va perfecto y este paciente soy consciente de que le digo oiga usted va a tener un beneficio en su progresión de aire no tiene ningún otro problema y esto lo que vamos a hacer el problema que tenemos en España es que los nefróragos somos poco están más interesados en otras cosas yo voy al curso de residentes voy a dar la parte de diabetes y digo a ver ¿cuántos de ustedes han pautado un rituximab para una glomerulofritis o yo 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 todos 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 ¿cuántos de ustedes han pautado un GLP-1? uno ¿por qué? porque no saben que uno de cada tres pacientes que entra por la puerta de nefrología es diabético y que deben manejar esto y que son las herramientas más importantes ese es el problema que tenemos nosotros los cardiólogos son mucho más espabilados más tienen un dato objetivo y enseguida aplican las guías y eso me gusta mucho los cardiólogos yo me dicen que soy un nefrólogo con mentalidad de cardiólogo por eso por eso estamos juntos con los cardiólogos a ver si definitivamente espabilamos algo se nos pegará algo se nos pegará nosotros tenemos la unidad cardiorrenal tenemos una unidad cardiorrenal física está muy contento está con el doctor Julio Núñez Rafa de la Espella que bueno han hecho trabajos impresionantes y es un lujo estar a diario trabajando con ellos pasamos consulta juntos la cardiorrenal tenemos un programa en este momento hay 70 pacientes con cardiorrenal con catéter peritoneal en nuestro histórico tenemos ahora unos 20 y pico en este momento y realmente es un lujo poder trabajar tal y como lo ideal del cardionefro se llama unidad cardiorrenal física con su cartel y todo y trabajamos por la mañana el martes consulta de los pacientes que están a punto de poner un catéter peritoneal o está casi para ello y por la tarde con los pacientes de cardio que es un completo adentro diferente por la mañana vemos 10 pacientes complejísimos por la tarde vemos 35 ajuste pam 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 pasan ecografía dople renal para ajustar tratamiento diurético bioimpedancia y realmente es apasionante doctor una pregunta usted decía a quien no medicar con SGLT2 yo acá en Argentina le podría decir a quien no puede pagarlo porque obviamente también en la parte de este hemisferio nos cuesta muchísimo poder indicarlos y continuarlos y bueno y la población cada vez se va agrandando según nuestros criterios para indicarlas y entonces me preguntaba si ustedes tienen allá en España evaluaciones económicas de salud en relación a estas drogas y si usted trabaja en la parte pública y si allá también les cuesta o bien ya hay apoyo por parte de los gobiernos o si hay alguna forma de poder incluirlos con digamos digamos vale si me parece me parece Blanca que es una pregunta muy interesante muy interesante aquí en España se hizo una valoración económica de los SGLT2 y salvo una comunidad que fue más reacia pero al final ha entrado porque se cae por su propio peso en beneficio de hospitalización sobre todo entonces están subvencionados en España a ver en España un tratamiento de un mes de un DPP4 un DPP4 vale 35-40 euros al mes un SGLT2 vale 35-40 euros al mes igual y están subvencionados por el gobierno para los diabéticos y los GLP1 solo como son bastante más caros están alrededor de OZENPIC semaglutida mensual está a 144 euros por mes y solo está subvencionado en diabéticos con IMC por encima de 30 pero SGLT2 está subvencionado si tiene tratamiento con metformina y no tiene control adecuado y si tiene insuficiencia cardíaca hasta ahora antecedente de insuficiencia cardíaca a ver generalmente el inspector no pone tanto problema cuando tú prescribes un SGLT2 pero nosotros lo prescimos en pacientes con albuminuria proteinuria deterioro afectado almenular leve pero por lo menos albuminuria no nos pone ningún problema y está subvencionado en España hasta que no sé si nos pase como ustedes que cae el gobierno no está en la ruina pero bueno no lo sé no lo sé porque llevamos un camino bastante porque acá hay por lo menos dos sociedades científicas que se han unido para charlar este tema pero hace poco hemos hecho una actividad con más de 15 sociedades científicas para el tema de cardiometabolismo y en esa interacción intersocietaria se vio como una fortaleza de poder lograr cosas que incluso por lo menos cartas documentos al Ministerio de Salud o a los gobiernos que nos apoyen en medidas para poder aplicar estas drogas que tienen un costo-beneficio seguramente muy beneficioso y es una tarea que creo que nos tenemos que atribuir nosotros para poder avanzar y dar lo mejor a nuestros pacientes porque si no tenemos drogas espectaculares por un lado y un sistema de salud que no nos apoyan y nos permite aplicar todo esto que nos demanda tiempo en estudio y a la vez queremos aplicar las drogas y bueno vemos ahí la limitación como muchos de vosotros soy jefe de servicio y entonces el análisis económico de la situación es que el 65% del coste sanitario es hospitalización entonces muchos de los medicamentos que estamos utilizando si tuvieran que salir al mercado hoy no se autorizarían entonces en este momento una evidencia tan importante en beneficio cardiorrenal y en hospitalización en hospitalización yo creo que se cae por su propio peso en nuestra unidad cardiorrenal hemos demostrado que el enfermo que llega en la puerta de la unidad cardiorrenal sale con las guías puestas sale con las guías puestas todas ese gel todo se hace falta gel p1 sacubitilo balsartan y eca a la 2 sale con las guías puestas y este paciente hemos demostrado un descenso en 10 veces menos la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca 10 veces menos eso es mucho dinero entonces yo que estamos convencidos que si no damos financiamos esto que díganme ustedes que otra evidencia además del paracaídas en la muerte desde un avión o el antibiótico de una infección existe otro fármaco con una evidencia tan contundente como el sexo de 2 no lo conozco eso lo digo yo ¿y el estado se los financia a todos los pacientes que están hospitalizados o hay algún requisito en particular digamos no a nivel en el hospital está en el hospital y si el médico del hospital lo pauta lo pauta pero el médico de atención primaria el nefrólogo el diabetólogo el cardiólogo los pauta según guías porque existen unas guías y unas recomendaciones Mirta ha presentado unas indicaciones en sus columnas que esos pacientes debe llevar a esos pacientes se les subvenciona no se les subvenciona al paciente que está con neformina y tiene una glicada de 6 y no tiene insuficiencia cardíaca ni tiene riesgo vascular elevado pero lo demás se subvenciona esto en una comunidad en Cataluña que han sido más reacios porque ahí solo pues el tema económico lo han visto muy duro pero ahora han caído igual y las sociedades científicas incluso las más talibanes de primaria las más talibanes ya en este momento es que no hay duda de ningún tipo tal cual acá doctora hay una pregunta también de la doctora Melina Mana que es relacionado a lo que estábamos hablando dice por cuestiones económicas en la albuminuria gliptina o glifosina gliptina o glifosina la gliptina no bajan prácticamente la albuminuria es decir de todos los ensayos que se han hecho solamente el estudio con carmelina con lina gliptina ha detectado una disminución de la albuminuria como una variable exploratoria significativa pero no clínicamente relevante porque era el 23% versus el 21.3% eso no no es clínicamente relevante la gliptina son unos placebos maravillosos que valen lo mismo que un SGLT2 bajan la glucemia sí son fantásticos para pacientes con muy bajo riesgo joven o los ancianos muy frágiles no hay duda que en albuminuria no hay ninguna evidencia de endpoint primario de gliptinas y hay todas las evidencias del mundo en glifrocinas y el paciente con albuminuria es que va a progresar no hay la más mínima duda y por cuestión económica valen lo mismo en España valen lo mismo en España para salir del foco en algo que nos atañe directamente y sé que Luis a lo mejor me gustaría ver también la opinión de Mirta ¿qué utilidad tendrían estas drogas en el contexto de COVID de lo que estamos realmente viviendo? ya lo hemos hablado con con Blanca en que uno de los principales actores de riesgo de COVID es la diabetes son las enfermedades neobólicas el síndrome metabólico la mayoría de nuestros pacientes obesos están y con enfermedad renal crónica lógicamente están con muchísimo mayor riesgo de afección cardiornal vinculado con el COVID y es una de las principales causas de mortalidad por lo tanto ¿qué experiencia tiene José Luis? y si puede llegar a funcionar DAPA clínico de DAPA gliflocina en pacientes con COVID por los mecanismos antiinflamatorios es más complejo pero vamos no sé no sé los resultados porque ese estudio no se ha acabado que yo sepa pero yo lo único que podría decir en el momento de COVID sería no lo acabo de ver como situación de prevención ese ensayo clínico nos puedo decir pero sí que puedo decir que a veces se me han preguntado ¿qué hacemos con un paciente que coge COVID? ¿quitamos el ISGT2? pues esto es como la regla del día enfermo le quitamos el ramipril pues oiga si no tiene síntomas no hay que quitarlo es decir a ver el paciente que hace una neumonía se hipotensa pues mire le quitamos el ISGT2 el ramipril y lo que haga falta entonces simplemente si el paciente está estable y tiene COVID tiene una tosecita o tiene cualquier y no ingresa y no tiene hipoxia y no tiene depresión no hay que quitarlo igual que no quitamos ninguno de los fármacos pero si el paciente pues hace un deterioro renal un fallo multiorgánico hace una neumonía con hipotensión y no come pues hay que quitarle muchos de los medicamentos es de los imprescindibles yo no sé si Mirta quiere hacer algún complemento del tema inflamatorio no conozco demasiado el ensayo clínico paciente con neumonía y tal no lo conozco lo único que sé es que el ensayo está corriendo porque a un colega del instituto le ofrecieron no pueden participar son pacientes que tienen neumonía por COVID que la hipótesis es como como antiinflamatorio pero nosotros puntualmente no pudimos incluir ningún paciente porque llegó hace muy poco la oferta del protocolo y ya cuando no estamos con es lo único que sé pregunta para Mirta quería saber cuando un paciente se interna por insuficiencia cardíaca cuál sería el momento más indicado para empezar con las glifosinas sería después que uno le deja los diuréticos lo desencharca o ahí mismo digamos en qué etapa sería la mejor oficia y estudio bueno esa es una pregunta difícil Blanca porque en realidad toda la evidencia que tenemos hasta ahora son pacientes alejados de la hospitalización bueno esa es la evidencia que tenemos yo te diría que en general las drogas que se iniciaron manejando en pacientes crónicos terminaron pasándose a la etapa compensada de la hospitalización porque hay muchos trabajos que muestran que el inicio precoz durante la fase de hospitalización siempre se asocia a mayor tasa de uso en el seguimiento pero yo creo que todavía estamos desde el punto de vista práctico trabajando en la incorporación precoz de los ARN en nuestra práctica todavía no tenemos una alta tasa de pacientes que se van de la hospitalización con ARNI que parece que digamos es razonable porque es seguro y aumentaría la tasa de uso entonces entender cuándo vamos a pasar a las gliflozinas en la hospitalización yo creo que eso va a suceder que seguramente también va a haber estudios que van a empezar a estudiar eso como fue en los ARNI Pioneer o Transition pero que todavía nos falta un tiempo de entender porque también todavía tenemos que entender cómo vamos a posicionar las gliflozinas en el paciente crónico si vamos a apostar a este digamos paradigma de cuatro grupos terapéuticos de manera horizontal o se va a ir por el viejo modelo de primero una dosis máxima después la otra dosis máxima si me preguntás mi opinión yo me parece mejor ir por un modelo más paralelo más horizontal ¿no? donde tratemos de poner todas las drogas que han demostrado la evidencia por supuesto va a haber siempre características del paciente que nos van a hacer preferir una u otra yo si tengo un paciente donde me cuesta mucho digamos que es muy hipotenso bueno probablemente a lo mejor más que ponerle ARNI o que sé que le va a bajar más la presión iniciaría con dapagliflozina que le va a bajar un poco menos la presión bueno dependerá un poco de los el paciente que maneja mal el volumen es un paciente que priorizaría dapagliflozina a los inhibidores del sistema ARNI angiotensina pero yo trataría de que los pacientes reciban los cuatro grupos de drogas que mostraron reducción de la hospitalización pero todavía eso ni siquiera tenemos el posicionamiento en las guías de manejo Mirta yo he puesto aquí en el chat un artículo que acabamos de publicar es un artículo en el que nos hemos preguntado ¿qué es mejor en un paciente que ha tenido insuficiencia cardíaca cuando sale del hospital? ¿Poner primero sacubitilo de chartán poner primero empagliplotina o un SFLT2 o poner los dos esa pregunta está respondida y realmente los mecanismos que has comentado antes en sacubitilo de chartán sacubitilo de chartán mejora un poquito la función renal porque tiene un mecanismo de recuperación de la persión de perfusión de los riñones con el faltado disminuido lo escribimos en la cita que he puesto una diapositiva por ahí entonces pero no hay ningún problema porque lo que puede empeorar un poquito o bajar la SGLT2 por esa disminución de la epitulatación se recupera con sacubitilo de chartán con mejora de prensa como tú muy bien has mostrado en ese artículo lo demostramos en tres grupos y yo creo que como tú has dicho se puede simultanear los dos hombre excepción un paciente que tiene edema agudo pulmón y que estás poniéndole ocho ampollas de furosemida intravenosa pues no es el momento pero el paciente sale y está estable no hay problema en administrar los dos porque es un mecanismo compensador el sacubitilo de chartán que incluso mejora no aumenta la hiperfiltración sino mejora una presión de perfilación que estaba disminuida la normaliza y ahí eso lo tenéis respondido con unas bonitas imágenes que hicimos y es muy práctico ahora lo veo gracias hay una pregunta una nueva pregunta para Mirta sobre si podías hacer algún comentario sobre soloist sí sí bueno soloist fue digamos en el mismo camino que que las otras drogas que las otras gliflocinas la diferencia es que la población ingresada fue distinta porque eran pacientes que se hospitalizaban por insuficiencia cardíaca independientemente de la fracción de eyección y que habían tenido hospitalización con cualquier fracción de eyección y el uso de sotagliflocina también mostró una disminución del punto final primario significativo el soloist me parece que fue un estudio que se terminó un poco más rápido vinculado por cuestiones del sponsor que cambió justo de sponsor la droga pero es un estudio positivo así que también lo que me parece que tiene muy interesante es el posicionamiento en una etapa distinta de la insuficiencia cardíaca que es el periodo de descompensación pregunta de la doctora Nisi sobre qué experiencias tiene José Luis sobre el uso de inhibidores SGT2 en pacientes trasplantados bien esa pregunta también es frecuente no a ver hay pequeños estudios con 30 40 50 pacientes no no más y sí que es verdad que los trasplantadores los trasplantólogos no están demasiado confortables con el fármaco a ver el riñón es un riñón denervado el sistema simpático participa mucho de la regulación de la glucosa entonces si el paciente trasplantado pues tiene cierta tendencia a infecciones y están un poco temerosos por este incremento en la glucosuria yo creo que hace falta ensayos como todo para ver la seguridad porque en este momento la pregunta es la seguridad bien la seguridad yo creo que un fármaco en la diabetes post-transplante Rafa tú ves trasplantados es muy frecuente es una patología muy frecuente en la que estamos con metformina y gliptinas las gliptinas son muy cómodas pero cuidado el paciente trasplantado tiene mucho riesgo cardiovascular tiene insuficiencia cardíaca y puede progresar la insuficiencia renal claro al estar el riñón denervado muchos de estos mecanismos beneficiosos no parece que estén del todo claros entonces falta experiencia y no estudios de 30 40 50 pacientes yo creo que tendrán que poner en marcha algún proyecto siento no poder responderle pero la pregunta no hay datos que lo apoyen definitivamente también hay que cambiar como decía Mirta este efecto glucocéntrico para porque eso es un cambio de paradigma para nosotros y también para todos los diabetólogos y todos los internistas que están y intercambiamos pacientes en el caso de los trasplantados la verdad que no está haciendo falta un cambio sigue siendo la muerte con injertos funcionantes sigue siendo una de las causas más importantes de pérdida de de trasplante entonces por tanto y la enfermedad la enfermedad la de este post-transplante es algo que la venimos tratando hace muchísimo tiempo de la misma forma y no vamos a obtener demasiados cambios yo creo que el paciente trasplantado gana peso cada año el paciente trasplantado va ganando un poquito de peso a pesar de que las pautas de esteroides ahora se retiran muy frecuentemente este paciente va ganando peso y ahora tenemos pacientes mayores trasplantados con cierto grado de insuficiencia cardíaca el control de la glucemia no siempre es el óptimo porque tenemos muy poquitas cosas damos fármacos que producen hipoglucemia como la repaglenida que está muy utilizada damos gliptinas y damos metformina quizá este paciente con muy elevado riesgo vascular una reducción de la glucemia y que está más bien obeso una reducción de la glucemia que un GLP-1 seguro que le va fantástico tampoco hay experiencia no hay estudios en trasplantados renales entonces yo creo que poco a poco incluso yo tengo pacientes en lista de espera de trasplante que se lo financian ellos porque al no ser diabéticos no está subvencionado pero es la mejor forma de perder peso y que los incluya en lista de espera de trasplante bueno bueno por honor al tiempo y a los que nos han acompañado hasta ahora vamos a ir cerrando me encantaría agradecerles nuevamente porque ha sido muy enriquecedora esta unión de estas dos sociedades y escuchar a dos disertantes espectaculares que la verdad nos han aclarado un montón de cosas y bueno y la idea es seguir trabajando y seguir trabajando en conjunto para poder llegar a la efectividad que estamos buscando en todo esto bueno Rafa muchas gracias a vos querés despedir muchísimas gracias muchísimas gracias a todos la verdad que ha sido una experiencia José y gracias por todo el esfuerzo la verdad excelente y esta conjunción tiene que seguir adelante por muchos webinars para que sigamos aprendiendo y la transmisión de experiencia la verdad que es lo que nos hace ganar terreno a pesar de nuestras dificultades económicas hoy para para poder indicar estas drogas en la realidad pero nos tenemos que animar y creo que es la forma también de seguir educándonos y y y aprendiendo más para para poder muchísimo muchísimas gracias por por todo el esfuerzo ha sido una jornada muy buena y bueno hemos tenido casi 50 participantes en línea y otro tanto en YouTube así que ha sido una jornada para nosotros muy buena así que muchísimas gracias muchísimas gracias y agradecimos a la industria que nos acompañó a AstraZeneca y bueno gracias doctor Borrís gracias doctora Mirta Díez doctor Rafael Maldonado y doctora Blanca Lozada y bueno que tengan muy buenas tardes todos muchas gracias gracias José Luis chau hasta luego gracias hasta luego